...y suspendemos la sesión. Faltaban 15 minutos para el mediodía y la presión de la oposición para que se debata de una buena vez. La moción de censura a los todavía ministros del Interior y Defensa, Daniel Osada y Alberto Otárola respectivamente, obligó al presidente del Congreso, Daniel Abugatás, a reunirse con la Junta de Portavoces. Pese a que el martes los portavoces del Parlamento le habían dado a Abugatás la facultad para elegir el sábado como el día del debate de la censura, por la mañana la oposición llegó dispuesta a adelantar los hechos. El asunto es que una vez reunidos los portavoces, los ánimos se encresparon y se decidió ir a un cuarto intermedio. De pronto el legislador Carlos Bruss salió a los pasos perdidos a hacer estas afirmaciones, que despertaron todas las suspicacias posibles. Bueno, se ha quedado en hacer un cuarto intermedio para bajar un poco el tono de un debate tan acalorado y reiniciar la sesión a las dos y media. Y en ese momento, en función a los sucesos políticos que haya hasta esa hora, veremos si retomamos esta agenda de la moción de censura, o ya no sea necesario y podemos pasar a otros temas. Menos de media hora después, se confirmó lo que desde aquel momento ya era el rumor político más fuerte de las últimas semanas, que los ministros Alberto Otarola y Daniel Lozada daban un paso al costado. Evitaban de ese modo la censura que ya parecía inevitable en ese momento debido a la arremetida de la oposición. La PCM tampoco esperó mucho. A la 1 y 30 de la tarde envió a los medios de prensa este comunicado, oficializando la renuncia de los dos ministros, e informando que daría cuenta del paso al costado al despacho del presidente Humala. Al premier Valdés, que incluso esta mañana seguía respaldando a Otarola y a Lozada, no le quedó otra que aceptar la realidad. Usted me habla de la censura. Estamos con una serie de problemas y estamos censurando a dos ministros por fallas que han sido en el campo operativo. Bueno, lo primero que el apoyo del primer Valdés importa poco, que lo único que interesa es el apoyo del presidente. En segundo lugar, que está más debilitado Valdés todavía. Mi sensación es que Humala ha abandonado a sus dos ministros. Creo que no hay otra manera de ponerlo. Es un golpe al premier directamente. Se refuerza la hipótesis de que el premier está ya muy golpeado, muy debilitado. Conocidas y oficializadas las renuncias, y realizada la conferencia de prensa de Alberto Otarola, congresistas de la oposición, que para hoy contaban con 88 votos para la censura, declararon que con la decisión de los dos exministros, este capítulo quedaba superado. Con la renuncia ya presentada, hay que esperar que el presidente de la República regrese, en nombre de los dos ministros, y voltear la página, y tratar de buscar a la gente más experimentada. Al haber solucionado este impasse político, yo creo que el presidente Humala tiene la posibilidad de escoger dos peruanos o peruanas que puedan asumir esta responsabilidad. En un inicial y rápido balance, los analistas políticos Mirko Lauer y Carlos Basombrío hicieron estos primeros apuntes sobre cómo queda el gobierno de Ollanta Humala. Pero no tiene, pues, operadores políticos, ni finos ni no finos. Y entonces todo se hace un poco a la chamba, ¿no es cierto? Porque en realidad, y esto tiene que ver con el tema del futuro del gabinete, la impresión es que todos han sido reclutados entre grupos de amigos, panacas familiares. Un problema que tiene el primer ministro es que, como nunca ha hecho política, no conoce la política, cree que la política es algo que tiene que, como que hay que expulsarla, ¿no? Pues la política es mala, entonces, el primer ministro es un hombre por excelencia político. Ahora al gobierno le toca buscar a los reemplazos de los que se fueron a su casa. Lauer y Basombrío plantean los perfiles de los nuevos elegidos para estas carteras, para que no se repita la historia de los renunciantes. Para interior es lo mismo que para defensa. Se necesita un ministro que conozca el sector, primera cosa. Segundo, que entienda que en ambos casos se necesitan reformas, ¿no es cierto? Reformas administrativas, institucionales, y de todo tipo, para que la cosa pueda marchar. Y reformas que no produzcan una cerruchada de piso de su propio presidente. Creo que interior debe manejarse como se manejan economía y relaciones exteriores. Por mencionar dos ministerios importantes. Este ministerio también es muy importante. Nadie se le ocurre en economía tener un ministerio en el cual cambies todas las políticas cada cuatro meses. Y lo que yo entendería es que sea una persona con solvencia política, que no sea una persona que le deba todo al presidente, que sea una persona que le pueda decir presidente, esto no conviene hacerlo, presidente, esto no voy a hacer, presidente, me voy si se hace esto. Pero habiendo quedado en el camino losada yotárola, ¿cuál es el estado en el que queda el premier Oscar Valdés, teniendo en cuenta que los ministros salientes eran, por decirlo de algún modo, sus dos alfiles? El premier y el gabinete ya son débiles para enfrentar el gran tema para el cual fueron puestos. O sea, ni siquiera, o sea, digamos, en el caso se podría decir que el premier Valdés en el tema de Conga va a perder por Walcoba, porque no va a poder dar esa pelea finalmente, que es a partir del 30 de mayo, digamos, cuando la empresa diga si se queda o no se queda y bueno, ya está. Agotado, digamos, políticamente. ¿Y saldría Valdés? Yo creo que sí. Yo creo que de aquí a julio el señor Valdés probablemente salga. Entre otras cosas porque el señor Valdés es parte, es parte de este sistema de reclutar compadrones. Él es un compadre más. Porque es verdad, como usted está sugiriendo, el Ejecutivo es un club de amigos, un club de parientes, un club de compadres. Fuera del escenario del BRAE y de la convención, en donde ocurrieron los inesperados hechos que marcaron la crisis reciente, el otro terreno a enfrentar y para el cual fue designado Oscar Valdés, es decir, Cajamarca, ya le quedaría grande al Premier, según opinan para este informe Basombrío y Lauer. ¿Podría enfrentar una situación así de fuerte, complicada, caliente en Cajamarca? Yo creo que no, yo creo que en ese momento le quitan el temón y comienza a manejar otro. Porque una situación caliente en Cajamarca son palabras mayores. ¿No es cierto? Este es una persona al cual han tenido que llevar de viaje la primera dama, llevarlo de desayuno al Sheraton, el presidente, y al cual todo el tiempo han estado ayudando a que no pase de cuidados intermedios a cuidados intensivos. Ese no es un general a quien uno manda a una batalla, no. Y ahí se necesita una persona que entienda de política y que sepa moverse políticamente usando, digamos, todas las herramientas a su alcance, la legitimidad de la fuerza del Estado, la capacidad de convencer, en fin, una combinación de ambas para, digamos, ir logrando los objetivos políticos del gobierno. Es igual como el tema Conga, todo el tiempo es un tema técnico, claro, tiene aspectos técnicos, pero el tema es político. Es probable, en efecto, que el próximo en salir del gabinete sea el premier Valdés. antes de julio o tal vez sea parte de una posible recomposición general de todo el gabinete. Pero habría cierta desorientación en el gobierno y el Congreso en tanto no regresen el presidente Ollanta Humala y la primera dama Nadine Heredia para que señalen el rumbo a tomar.